Nosotros tuvimos una cosa fea, la verdad, que es que cuando se enteró de que me gustaban los chicos me quiso echar. Hacho Iñárritu. Sí, sí, sí. También era otra época. Es verdad que era absolutamente otra época. De acuerdo con él, Iñárritu supo que le gustaban los chicos y en ese momento lo quiso despedir. Pero no se refirió al director con palabras de rencor, sino de admiración. Pues lo calificó como el director más interesante con el que ha trabajado. Y dice que le encantaría volver a serlo. Y en aquel momento, Alejandro, que es el director más interesante con el que he currado nunca, al que de verdad tengo mucho cariño y con el que me fliparía volver a currar, es un macho alfa mexicano que en 2008 yo hacía un policía en la peli y cuando se enteró de que me gustaban los chicos, hubo un par de días así de... ¿Le va a echar? No. Sí, lo pasé.